Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a este show de Stand Up Online Gracias por esos aplausos que seguramente me estás dando desde ahí, desde tu casa O estás comiendo una pizza, pero no importa Y acá estamos, ¿dónde? En mi casa Desde el living de mi casa hasta el living de tu casa Por eso hoy voy pa' tu casa Y claro, ¿dónde? Acá, en este lugar donde siempre trabajo sin interrupciones El lugar donde me siento cómodo, donde puedo enfrentar mi risa ¡Otra vez! ¡Déjate las toallas tiradas en el lavabo! ¡Para, para hoy! ¡Y los championes en cualquier lado! ¡Déjate de andar bobiando con los videítos! ¡Déjate de andar para tu casa! ¡Soltá ese celular y ven y ya te da la ropa! Doctor, gracias por atenderme Perdón que lo llamé así de apuro, pero necesitaba descargarme Y hace como 50 días que no me subo arriba de un escenario Que no hago stand-up Me estoy volviendo loco, me está afectando Mal Bueno, cuénteme Tranquilo Descárguese como si estuviera en el escenario Es que tengo más problemas No es solo que me falta la principal actividad Me compré la agenda 2020 Al pedo No la usé Pedí la guita, no me la dieron Hoy discutí conmigo mismo No me hablé en todo el día Y me siento como que estoy en Navidad Me baño, me cambio, me peino, me perfumo Para sentarme en el living de casa Un embole Antes de la cuarentena no tenía tiempo para nada Ahora no me da el tiempo para todas las actividades que hay para hacer Una locura Clase de yoga Zoom por trabajo Gimnasia Miramos un tutorial en YouTube para hacer una pasta frola Después tengo que googlear si es frola o flora Después me engancho con otro video de YouTube Haciendo un merengue a baño María Limpiamos el garage Me compro un libro por internet Después me compro 3 o 4 bolivias más por internet Porque ya que estaba ahí era barato Miro unos vivos de Instagram Después sigo sin leer el libro que dije que iba a leer en la cuarentena cuando tuviera tiempo Me miro series 5 temporadas de corrido Y encima mi esposa Que trabaja desde casa Y está ahí en el living todo el tiempo conmigo Me está mirando Y me siento incómodo Porque antes no pasaba eso Antes ella trabajaba en el trabajo Y me mandaba un mensaje Me preguntaba Y amor que estás haciendo Y yo le decía Acá estoy pensando un show Tratando de crear algún video Alguna idea nueva Creativa Mandando mails Y en realidad me estaba rascando los huevos en el sillón Pero ahora me ve O le digo Sale a dar una vueltita con el perro Y además me da culpa Me da culpa Porque ella es economista Y yo la veo que ella está hablando con Houston Negociando petróleo Hablando en inglés Y yo estoy en TikTok Repitiendo 48 veces la misma oración Bienvenido ¿Qué le doy? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a querer? Culiquita catí Culiquita catá Culiquita catí Culiquita catá Tacaracatiqui Tacaracatiqui Pañuelito Gracias Necesito volver al escenario Bueno Usted sabe que conmigo Usted se puede descargar Como si estuviera en el escenario Hágalo Le conté cuando conocí a mi esposa Yo chateaba Chateaba con ella Por lo general Siempre tenía que hacer fuera del cerro El cerro para una boluda A pobre ya estoy yo Buscaba a alguien que me saque del pozo Es así Chateaba con ella Chateaba con ella En una que se va Mandamos ubicación Listo Me tomo el bondi Voy a esta puta carreta Ubicación Usted ya estamos cerca Digo bueno Si nos encontramos Empezamos a charlar Pim pum pam Venía y vino la historia Empezamos a charlar Digo ¿De dónde soy? Del cerro ¿Qué? Me cago Estaba por la misma que yo Deja la puta ¿Tenés? Otro día me salió bien Otro día me salió bien Me puse novio Con esta chica Que venía robando todo bárbaro Venía todo precioso Rubio, a ojos celestes Autóctona Nativa del lugar ¿Eh? Sobre la Parque Valle ¿Eh? Nativa De ahí Rubio, a ojos celestes Economista Profesora en matemática Sabe inglés Llegó ¿Dónde está la trapa? Acá hay algo que anda mal ¿Eh? Hay algo que anda mal Todo bárbaro, todo bárbaro ¿Y cómo te llamás? Yamila Anda cagar, Leo Si se llama Yamila Es un rincer Jajajuta No me cagué ¿Hay alguna Yamila A ver acá? La mía está Pero Yamila con Jota Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Si, si Me mué toda la vida viviendo en el cerro A-GASA 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 Me mué Me mué Para Parque Valle T- Está bueno No Bueno Pará Tampoco que Este Que No te dije Parque Valle No está Pero Estoy adora de Rivera, como adora del parque, yo que tengo el polígono de tiro lo tengo en una cuadra, antes no, antes la cuadra era el polígono de tiro. Me voy a Parquebase y hago cosas que antes no hacía, pero no porque yo me haya cambiado, sino porque cambia, como que ya no voy más a un carrito, no, ahora voy a un food truck. Como que ya no voy más a una peluquería, ahora voy a una parmería. En cualquier momento ya no te vienen a cortar el pasto, ya vino un gofar de jardín a cortar. A mí me pasa que tengo doble personalidad con muchas cosas, la ropa por ejemplo, con la ropa. Yo te he visto elegante, pero me pongo que caja un gorrito en ahí. Me parece que queda cool, con la comida me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que yo me dice, vamos a comer un sushi. Me dice, vamos a comer un sushi, dale, vamos a comer un sushi, me copa sushi, está bien. Se pide un salmón rosado con salsa wasabi, digo, está bien. La vida me lo mismo, pero al par y con frita. Por más que la mona se viste de seda, el de raja me queda, no hay chance. Yo qué sé, con la música me pasa lo mismo, con la música también me pasa. Yo soy re plenero, a mí me encanta la plena. Aplaudan todos los pleneros. Bueno, quiero saber de público, quiero conocerlo. Estamos estrenando y yo quiero conocerlo. De verdad, me encanta la plena y yo creo que esto de la música se inculca desde chico. Desde chico uno, como que va... Y a mí me encanta la plena, o sea que en mi casa música en inglés ni a pal. Yo cero cultura en inglés. Yo qué sé, seguramente en mi casa no se escuchaban los Beatles. Para mí los Beatles era Caribe con K, ¿no? Y Gerardo Añeto, Paul McCartney, ¿está? Es... ¡Ay! Entrate una fanática de Gerardo. Pero posta, porque aparte en el barrio de la... Los que vivimos en zona periférica, eh, nos criamos ahí en zona periférica, sabemos que uno escucha música y escuchamos todo. No porque quiéramos, sino porque uno nos pone tanto el volumen que no tiene chance de escuchar otra cosa. Aparte es como que, como que, no sé, ni ellos la pueden escuchar a tan alta que está. Porque te pone la música y se va más fuera. Escúchala de esto. Yo no quiero escuchar tu música. Y así estoy, ¿viste? Yo, este... Yo salí con Gerardo Nieto... No. Usted está como mi padre, vamos a ver, te saco el del pelado... No. Salí con la orquesta de Gerardo. No tiene un parámetro. Tengo un recuerdo... Perdón al que me está haciendo... Tengo un recuerdo del vestuario que es. Ponemos fotos. Esta es una de las camisas que él me regaló porque... Yo soy el rubio. Tengo una camisa rosada. Esta camisa, este, que está ahí... Me la regaló Gerardo porque dijo cuando yo me retiré... Me hizo un homenaje, una despedida... Comimos tremendo guiso... Y yo... Y... Me regaló esta camisa y yo la guardé con el mayor de los recuerdos... Porque Gerardo era una persona que me apreciaba mucho... Y... Y me quería hasta... Dale el apellido... Viste... Claro... Me quería como un hijo... Me quería como un nieto... En serio... Mirá... Tenés un video... Hay unos testimonios gerados que son mortales... No... En realidad... Yung Lai se hace ya ahora ahora... El nombre artístico... Es nuevo esto... La barra era... El chulo... El chulo era siempre chiquito... Pero bueno... Este... Hablando un poco artísticamente de él... Condiciones... O sea... Como cantante... El loco como cantante... ¿Qué te puedo decir? Tenía... Eh... No... Era un buen pibe... O sea... Bien... Bien... Botija de familia... Y bueno... Yo qué sé... Haciendo la coreografía... También como que... No sé... Como que la gente del barrio lo quería mucho... Y... Realmente... Este... Ya de esas condiciones tenía... Era tremendo pibes... No... Al principio... Rodaba todo precioso... Pero... Entraron a faltar cosas... Y... Yo qué sé... Una vez... Faltó un micrófono... Y por casualidad fui a visitarlo y... Estaba el micrófono ahí en la casa de él... Y... Tanto es así... Que yo guardo los vestuarios de... De la banda... Como un recuerdo que van quedando... Y una camisita... Rosada... Casualmente no apareció... ¿Sabrá algo el chulo? Que... Que... Que falta... Otra cosa es que... Que el loco... Cada vez me quería más protagonismo de la banda... Y... Y no tenía... Este... Mucho significado... Yo qué sé... No sé... El loco como condicionero tenía... Era medio limitadito... Y... Yo qué sé... Inclusive... Tuve atrevimiento de querer cantar Pueblo de Estrellas... Te imaginas... El loco canta... Abajo el agua... Y te imaginas que me diga... Entre una diosa y un mortal... O sea... Estoy frío ahora, ¿no? Pero bueno... Sería por ahí... Te dijo... Te dijo... Te dije... Te dije... Me... ¿Eh? ¿Me conocen del barrio, Boricero? Yo les juro... Todo... Me crié con esta música... Todos... Los sábados era día de... Era día de limpieza en casa... Mi vieja... La mancilla da la vuelta... Cosos... Pi, pi, pi... Radio... ¿Eh? Escuchábamos... Todo cumbia... ¿No? Escuchábamos todo cumbia... Yo tenía... El Mundo Tropical... Volumen 1, 2, 3... Hasta el 15... Escuchábamos... Galaxia FM... 105.9... Son de raja, ¿eh? Fíjate que esta canción... Vos la escuchás... Y no podés dejar de cantarla... Como cuando te tiras de pie... Y la tenés que terminar de cantar... Fíjate que fue... Como la de conociéndote... Fíjate la de... Conociéndote... Conociéndote... Mi vida... Yo una razón... Perdón... Perdón... Lo que pasa es que a mí... Los temas de los 90... Me pueden... Me pueden... Juan Martínez... Hay una lágrima... Sobre el teléfono... Llora mi corazón... Ah, no... Bueno... Que estábamos... Ah, sí... Permiso... Gracias... Lo que sí... No voy a entender nunca... Es a las personas... Que llaman a la radio... Para pedir temas... O sea... Es porque no tienen saldo... En el celular... No tienen internet... Porque es mucho más fácil... O no... ¿Querés dedicarle un tema a alguien? Agarrar un link... Y se lo mandás por YouTube... Por el celular... Ya está... Pero no... Hay gente que llama a la radio... Para pedir temas... Primero que tenés que tener... Una suerte así... Para que esté escuchando... La otra persona... Del otro lado... En el horario de la noche... A no ser que esté saliendo... Con un sereno... O le dedicás un tema... Al portero del edificio... O la así... Para dedicarle un tema... A Mario... El portero del edificio... Que siempre me abre la puerta... Cuando vengo cargada... Al super... Es muy amoroso... La radio está buenísima... No cambien... Chao... No cambien... No cambien... El primer rojo del pastor... No... Viste... Y escuchás gente... Que pide... Pero no pide temas... Como que pide cosas raras... Dicen que... Hola... Ay si, eh. Hola soy Walter, 58 años, tengo tres hijos, viudo, me estoy buscando relación seria, estoy privado. ¿Qué? Porque estoy privado, no es que va al colegio inglés, está en Naka, está privado. Vos decís, Walter sos un partido, divorciado, tres hijos, desocupado y privado, decime cuándo son los horarios de visita y vos con la juicia nos casamos ahí maestro. Aparte dice, busco relación seria, yo nunca escuché a nadie que llame a la radio para buscar algo serio. Hola soy Carlos, tengo 10 años de marketing, quiero dedicarle este currículum a Tata Motors, ahí en zona franca. Quiero decirle que lo escucho todos los días, que en la radio no cambien, la radio está buenísima, chao. Mentira. No es serio. Y hay más mensajes de eso, viste. Hola soy Roberto, tengo 30 años, pido un 80, carnes saludo al día, estudios al día. Digo, pará Roberto que está buscando, parejo trabajo, boludo, no. Le llama a otro, hola soy Ricardo, busco pasivo. ¿Qué? ¡Falaste en la puerta del BPS, hijo de puta! Y ahí te volteás todo lo viejo que quieras. Este es yo nuevo, yo nuevo, yo nuevo, pero... Disculpe doctor, ¿puedo ir al baño? Porque me estoy haciendo... gracias. Y ustedes también, si quieren ir al baño, también pueden hacerlo, ir al baño, pausar el video. Es más, le pueden sacar una foto o una captura de pantalla a la tele, lo que sea. Y etiquetan, arroba, Yolai Cabrera, así más gente se entera. Y lo pueden ver mañana o pasado o cuando quieran, ¿ah? Voy al baño, ya vengo. Ay, volví. ¿Qué hora es? ¿Ah? ¿Y su celular? ¿iPhone? Estás cheto cheto, eh? Ah, de eso le quería hablar. Digo que con los iPhone pasa una cosa nada. ¿Viste que ahora tener un iPhone te da mucho más prestigio que tener un auto? Es rarísimo, ¿no? Porque me compré auto, la gente me felicitó. Está bien, felicitaciones, cosas. Me compré un iPhone, en realidad saqué el iPhone de una fiesta, algo así... Y dice, ¡Aaaaaaah! ¡Yolai! ¡Ve ese rompero con un iPhone! Y en realidad no, yo tenía un Samsung y le puse un pegotín de iPhone. Y anda cagada. Son códigos que yo les tiro, son piques. La cosa... Yo digo, ¿qué pasa con esa gente que un auto, 15 mil dólares, ponele contra un iPhone, 1500 dólares? ¿Sabe qué dice? a agarrar el auto, le puse un pegotín de Iphone, ¡pah!, se terminó la historia, ¿eh? Porque digo, ¿dónde están los valores de esa gente? ¿No? Que un Iphone vale más que un auto. Esa gente yo creo que, yo qué sé, vuelve a decir, che, mirá que me compré una casa. ¡Ah, buenísimo! Venía a visitarla. Entra a visitarla y dice, ¡pah! ¡Quinadera! Yo digo, sí, con el rejón para las verduras, se queda el comito por la puerta, está chito, chito, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, no, pará, pará, es peor, porque uno que se recibe de medicina, ingeniería, ¿viste? Y dice, muchachos, me recibí, ah, bueno, felicitaciones, bueno, vamos, vamos, vamos. Y viene otro y dice, muchachos, recién terminó un cursito de Esculpido de Uña en la Escuela de Papá. ¡Pah! ¡Está chito, chito, amigo! ¡Son re 8! Yo siempre dije que era para vos. Y digo, pará. Viste que en la Escuela de Papá estás armada. Escuela de Papá estás armada. ¿Eh? Porque viste que te enseñan muchos cursos, viste, como que carpintería, cerrajería, panadería. ¡Y hay más! ¡Siempre hay más! Viste, como que repostería, operador de retroexcavadora, que es un huevo decirlo ya, viste. Hacer lo que te digo. ¿Qué mierda dijo esa palabra alguna vez de corriente? ¿Está en la oreja nomás? ¡Colazorili! 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 ¿Alguien lo sabe decir? ¡Colazorili! ¡Colazorili! ¿Cómo? ¡Solidaridad! ¿Y qué está? ¿Cuarto de escuela? ¡Sol-li-da-di-da! ¡Con la solidaridad organizada, el mundo anda! Che, ¿vieron que hay fórmulas secretas? Este debe tener una, viste, ¿cómo mierda hacés todo eso? Hay fórmulas secretas, ¿está? Por ejemplo, la de la mutasa de la pasiva, la de la Coca-Cola, la de Carlos... Ahora yo le explico. ¿Vieron que, por ejemplo, Nevex? Nevex, atención a esto. Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo sabe. Nevex invierte mucha guita en empresas grandes, multinacionales, invierte mucha guita en publicidad. Nevex, Blanco Nevex, Nevex más blanco. Pum, carteles, viene Julián Huay, te golpea la puerta, te abre el ropero, te saca las medias, va hasta Buenos Aires, la llama él, la llama Julián Huay, se toma lo quebulo, paga él también, pum, te golpea la puerta, y dice Tomás, Blanco Nevex. ¡Wua! ¡Buenas mía! Nevex, después vos te subís al 142, se sube Carlos, con un tarrito de pasta así, un cepillo de cliente, y por 20 pesos, te mete una pasta que te saca todas las manchas. Viste como que, agarra el yodofón, se lo tira la camisa. Agarra la lapicera de guarda, la quiebra, patinta china, borrando el tuco, rabioles, ¡ah! En el pecho, y el no parada te la saca. ¡Para, Carlos! ¡Para, Carlos! ¡Decime cuál es la fórmula secreta! ¡Es así! Igual estaría buenísimo, que por 20 pesos te den la fórmula secreta, yo qué sé, no sé, de la visa, por ejemplo. Sacar la visa para los Estados Unidos. Es un huevo, viste que sacarte la visa es un huevo. Ya te arranque con el formulario. Viene que con el formulario, si no sabés inglés, ¿eh? Viste, como que está ahí, aparte te preguntan cosas grosas, viste, zarpadas, vos te ponés cifras y dice, what your name? Digo, ¿sabés que este cursito no me lo dieron en la escuela, papá? Por suerte me lo hicieron, el trámite, pim, pim, me dieron para la visa y fui a sacarme la visa. Y el día que vos te vas a sacar la visa es el día donde vos sos la persona más correcta del mundo. Sí. Como que llegás y dices, porque tenés que tener la visa. El sueño en los Estados Unidos, estar ahí en Sierra Norteamericana, la Torre Eiffel, vos querés estar ahí. El madre del mundo quiere ir. ¡Pam! Cosa, encontrarte, como lo viste todo el tiempo en las películas, querés estar ahí, ¿eh? Viste, la visa, la visa, la visa. Sí, es como que sos el walking dead de las risas, viste, el tipo. ¡La visa! Como que, claro, te dicen, señor, sáquense el chico. Sí, sí, sí. ¿Vas a hacer los pantalones? Sí, sí, sí. Abracenle las nalgas. ¡Sí, claro! ¡No importa! ¡La visa! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Esta bien aprobada! Se va. Y ahí te va a vos y te va. Y ya contento y te va a tu casa. ¡Bien, buenísimo! Pero no lo hace el tema. Y como que seguís, pero la brilla, la brilla, y como llegás y vas al super y seguís así, como que aquí no pasamos nada, y seguís y llegás a la fiambrería, a la fiambrería y, sí, ¿qué va a llegar? Doctor, ahora que nombro el super, me di cuenta que también el supermercado me cambió, porque antes yo lo tomaba como un trámite, para mí era entrar, comprar y salir, ahora no, con esto de la cuarentena, ahora yo me baño, me cambio, me perfumo, es la salida. Antes era diferente, era, andá vos, no, andá vos, dale, andá vos, ahora no, cante pri, primero, hoy yo, es mío, toma, es mi salida, respetame. Y cuando íbamos al supermercado con mi sueño y mi señora, imaginate, mamita, una economista y otra ingeniera, se podían quedar toda la cuarentena parada frente a la góndola de los rollos de papel higiénico, calculando, ¿viste? Si el rollo de hoja más fina, pero al 50 metros le convenía más que el de 30, pero de hoja más gruesa, y ahí te la empezaban a bajar por rofín y te despejaban la X, una ecuación de tercer grado, que vos... Y me preguntaban a mí, a mí me preguntaban, doctor, a mí, que yo hice derecho, yo qué sé, agarrad que tiene calienta de perrito y vámonos a la mierda. No quiero salir a un examen, quiero quedar tranquilo, ¿entendés? Ah, con la que siempre tuve pica fue con la fiambrera. Ah, no, con eso sí. ¿Qué le pasa a la fiambrera? ¿Qué pasa con la fiambrera? Que de arranque ya te dice, ¿cuál querés? ¿El de oferta? Yo me miro y digo, ¿qué tengo en el cuadro? ¿Qué pasó? ¿Por qué de arranque el de oferta? No. Está bien que no tenga, pero ¿por qué ella me lo pregunta? Déjame que yo te lo digo. Dígame si no, ¿eh? Aparte lo peor no es decirle, sí, voy a llevarle de oferta, no tengo un mango. Lo peor es la gente que está atrás, tipo... ¿Ay, qué pasa con el de oferta? ¿Un chico de oferta? ¿Sale con el perrito de la mano? ¿Sale con el perrito de la mano? ¿Sale con el perrito de la mano? Y yo le voy a pasar un pique, esto es para... es un código que tenemos. Los que no tenemos plata tenemos código, tenemos estrategia, ¿está? Los que no tenemos guita tenemos estrategia, ¿eh? Vos no tenés que decir nunca la palabra oferta, queda feo, queda feo. No. Yo se volvió y le dije, ¿eh? Acepto que aquí no ha pasado nada, ¿eh? Como una misa, no ha pasado nada, no ha pasado nada. No sé, yo qué sé. Es lo mismo. ¿Cuánto vale este? 19. ¿Este otro? 38. Eh, es para meterle una torta llave, no. Dame el de 19. Pero no me decís en el de oferta, ¿eh? Pero un día, un día dije ¿Para qué trabajo? Para darme los gustos. ¿Está? Para darme los gustos. Entonces fui y dije ¿Sabes qué? Dame el de 38. ¿Cuánto querés? Trece, dale. Llegué a la caja y le dije ¿Cuántos me dan? Y con cien pesos ¿Cuántos me dan? ¿Y esto? ¿De dónde lo robaste? Dale, esto lo robaste. ¿De algún lado? Todos robamos alguna vez. Va a decir que no. Dale, secreto profesional. Te juro que no cuento nada. Dale Doki, ya tramo confianza. ¿Dónde lo habías robado esto? Porque todos robamos alguna vez. ¿O no? ¿No? Del barrio del mundo ojo, ¿eh? No es que del barrio del mundo significa que me tomé un avión en el cerro y me fui a Tailandia. No, es como un poco más allá de salir del barrio, conocer otras culturas, conocer otros barrios, otras cabezas, otras cosas. Yo cuando iba del cerro, empecé a ir al Bausá, ya con mis amigos del Prado, mis amigos del Prado. Para mí mis amigos del Prado eran re chetos. Pero pota. Era así. Sí. Yo tenía en mi cabeza que eran re chetos. Hasta que conocí a los de Carrasco. Y ahí me di cuenta que ellos pensaban que los de Prado eran tremendos pobres, ¿viste? Y bueno, sí. Y todo depende desde el punto donde uno lo mire. ¿No? Como que, claro. Después que empecé a conocer más gente dije, está. Hasta acá llegó Carrasco. De una punta a la otra vez cerró. Ya está. No hay más riqueza. No. Ahora los ricos están yendo un poco más lejos cada vez. Ahora está la Taona. La Taona, que es un barrio súper cheto, súper privado, que tiene un hábitat adentro del barrio. ¡Asombroso! Pero lo más asombroso es que el hábitat no tiene vidrio. ¿Sabés lo que es eso? Dejámelo en el cerro eso. ¡Pla, plá, plá! Enseguida. ¿Qué pasa? Cuando uno sale de turista, también roba. Vamos a sincerarnos, ¿eh? Es así. ¿Quién nos robó una vez, por lo menos? O una... No, pará. No te digo y darle de cambio un hábitat. ¡No! O una cosa... Un llamarito, una cosita... Aplanda a los que han robado alguna vez. No. 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 Hay alguna que quedó así, tipo... Sí, yo robo ahí. Esto es como la paja. ¿Viste qué? ¿Eh? Todos lo hacemos, pero nadie lo dice. Todos robamos alguna vez. No te digo cosas grandes. Te digo una cosa chiquita. No sé, vas a un supermercado con un sobrinito. Como es un alfajor, se va a comerlo. Dejá la dejándole los jabones. O una. Comprás asado, 25 kilos. Un chorizo. Cambié la etiqueta. Eso también es robar. Vos lo hiciste, ¿y? ¿Sí? Claro. Robar... Una cosita. Aplaudan a los que les salió bien. Los que les salió bien no van a aplaudir, ¿no? Siempre me falta hacer esta pregunta. ¿Hay policías en la sala? Uy, mirá. ¡Pla, pla, pla! No, pero de verdad. Uno sale del turista y dice, ya está. Como que está bien visto de la frontera para afuera. Como que acá no. Como que acá no. Como que acá no. Ay, ¿cómo vas a robar eso? Salí de afuera y... Oh, robate eso. Es como un cambio de que... ¡Oh! En el chui, bueno. ¿Cuántas abuelas hay acá? ¿Eh? ¿Sabana azteca? ¿Metida acá? ¿Abuela respirá profundo? Sí. ¿Tichón? No, los garotes. Ya en todo el retiro. No importa. ¡Los robé! Todos robamos una vez unas cosas. Ni te digo cuando te vas de viaje, avión. Bueno, cosas clásicas, ¿no? Ya en el freeshop ya de arranque, ¿no? Como que... Ay, Carmen Carrera. Lo hice en mi Jackie. ¿Habuelo en Tropic? Ah, también. Ya que está. Es gratis. Pero como que abusas un poquito también. ¿Viste? Avión. Agarrás los cubiertos. Envuelto una manta. El de auriculares con los dos bichos. No sé dónde lo voy a usar pero igual me lo robo. Llegás al hotel. Llegás al hotel. Llegás al hotel y está. La clásica jabón, toalla. Ya a nivel superior ya es pantufla y basta. Ahí ya. Es una cosa como... ¿Viste que para irte del hotel vos no pedís un... Raymire no pedís un taxi. Pedís un camión de mudanza. Como que de vuelo. Nos vamos con todo esto. ¿Eh? ¿Viste? Está bien. Tienes razón. Le conté que me regalaron un perro para mi casamiento. Me regalaron un perro. ¡Increíble! Viste que hay gente que te regala un juego de olla. Otros te depositan en el colectivo. Y después están los hijos de puta que te regalan un perro. ¡A mí me regalaron un perro! ¡Qué increíble! Sin hablar. O sea, sin diálogo previo. O sea, de la nada. De la nada. Tomá, te regalo un perro. Un ser vivo. O sea, me regalaron un ser vivo. ¿Querés regalarme un ser vivo? Regalame una planta. ¿Eh? Me regalaste una responsabilidad. Estamos de acuerdo, ¿no? A mí se me murió la mascota virtual. O sea... Y le pregunté. Le pregunté. Le dije... A ver, ¿en qué te basaste para regalarme la perra? Y me dice... Ay, porque yo vi como ustedes tratan a Papo. El otro perro que tengo. Y le dan tanto amor. Y digo... ¿Cómo se nota que no viste cómo trató mi auto? Si no me hubieses regalado uno, ¿no? Y ahora tengo dos perros. Tengo a Papo y a Sandy. A Sandy y Papo. Le pusimos así por el dúo. El que canta. ¿Se acuerda? El... Sandy y Papo. Te doy un microfonazo. Aso. Ahora, más despacito. Un poco más suavecito. Es hora de bailar. Todo el mundo de pie. ¡Eh! ¡Eh! ¿No? Y le conté la historia de Papo. También. Otra llegada problemática. Bueno, la historia es así. Si vos te mudás para Parque Valle, es una cosa rara. ¿Hay gente de Parque Valle acá? ¡Eh! ¡Ah! Vos te mudás para Parque Valle, te dan la llave de la casa y un caniche estoy. No. Este perro. La historia es así. Yo el año pasado, o el otro, tenía que promocionar el show anterior. Y ya no me quedaban más programas por promocionar. ¿Viste? No me quedaba más programas. Y había bajado un poco la de la venta. Estaba en la subultima. Y dije, vos, tengo que meter una nota en la comuna. Tengo que meter una nota. El único programa que quedaba era mascotero. Programa cada cuatro. Estaba mascotero. Y yo no tengo mascota. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que conseguir un perro. 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 Llamo. Yo tengo un perro. Me voy a llenar. Y dale, dale, dale. Bueno, voy para allá. ¡Pum! ¡Papa! Y digo, no seas malo. No me va a dar. Y dice, no. Y además es epileptico. ¿Qué? No, no. Para llenar uno más grande. No, pero es lo que hay. Y yo estaba esperando. Y salió por el video. Donde Pavo sale en el programa. Yo que te conozco hace tiempo, cuando me dijiste que venías con tu perro, nunca me hubiera imaginado un caniche. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Hacemos cualquier cosa. Sí. Y ahí andaba yo con el papo. Y imaginate yo con este perro, el cero. ¡No! Barrio donde nada que ver, la cena, el cero tenemos. primero los palos están sueltos y aparte somos barros de locos los conejos, carachos, todos juntos como que conviven ahí acá los tengo que sacar a pasear, ¿entendés? correa, cosas, yo los tengo sueltos y anda, si es tuyo, yo no tenés que juntarle la cajita con la bolsita no, antes se hace y un día los llevé al cerro el papa, un día los llevé al cerro y los solté como allá me distraigo un momento así que cuando veo era una escena del reino el papa ve ahí el león chico y empezó a aparecer la higiene eran cuatro o cinco con una familia de perros que se le empezó a acercar y yo le digo no, papa aparte de hecho, el mismo perro no le gusta con correa y la tabla no, no, viste porque los mismos perros le hacen bullying, viste ajá, ahí va con el papito, ahí va con el papito ay, tiene correa no, 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 vamos un día lo tenía suelto pasa un cuyo al coche y dice pañoni ese perro no es pa andar suelto vale como cinco palos ¿qué? pobre papa claro, en el bar no se moda tener otro tipo de mascota yo allá en mi casa del cerro tuve un ratón de mascota no porque yo lo haya querido tener sino porque entró y me quedó es posta bolido de verdad le digo yo estaba mirando la tele estaba mirando la tele un coso de repente escucho le pongo mute va mute le escucho coso para la oreja yo soy muy catador de estas cosas coso y me quedo ahí atención va a pasar de mierda de aca atras sale splinter talo cuando pasa ahí un rato vendó se aplode boludo un rato estoy cagado pásale atras de la heladera a la cocina ay, un helito asi parecido parecido levant necesita chiquitito ¿se ve de allá? chiquitito y después de la cocina par la heladera bueno Yo le dije, como todo hombre, tengo que hacerme cargo de esto, agarré una escoba, me subí arriba de una silla y acarabé. Y salía para allá, no molestaba. Y dije, bueno, ya fue. Si no podés con el enemigo, únete a él. Y empezamos a convivir con el ratón. Y, puta, bro, convivíamos. Él no me molestaba para nada, yo no lo molestaba a él. Yo qué sé, él no me subía para el cuarto, yo no me metía para atrás de la heladera. Cosas básicas de la casa que uno tiene que respetar y lo empezamos a conocer. Bastante jodón también, empecé a acariñar, a acariñar con el tipo, viste. Yo qué sé, estábamos ahí y él era muy filetero, viste. Estaba a la joda, con el ratón, todo por ahí, pum, se parruglaba. Me caía con los ojos con una silla. Diga, dame queso, queso no quiere nada, no quiere nada. No paraba. Le puse nombre, le puse nombre. Le puse Pérez. Porque vivíamos en el cerro. Si fuera en el carranco le ponían Pérez del Castillo. Y empezamos a convivir, cosas, pim, pim, pam, dos por tres, viste. Decía, hoy viene gente para casa. Viste, me iba. Un día vengo, cosas, otra vez, pum, se había encajado. Claro, aparte el tipo me recibía. Yo venía de casa, lo recibía de lo bueno. Ay, 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 ay. Se subía arriba. Ay, 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 ay. No, 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 no. Se había encajado, incluso estaba enfiestado. Cuando entro así a casa, abro la puerta. Ah, la mierda. Me tapo así la cara, sigo de largo para el cuarto. Con otro ratón le estaban dando una mesa ratona. Un día, me sigo, papá, dos, o pipo y un día no vamos a quedar mal. Pongo veneno para las hormigas. Porque también tengo hormigas. Pasa el ratón y traquete. Pá, cuando llego estaba ahí. Y yo le digo, no, Pérez, ¿qué hacé? ¿Qué hacé, Pérez? ¡No! ¡No! La cámara de arriba suya, ¡no! ¡Pérez! Pérez, Pérez. Y él me dice, el queso está en... ¡Pérez, pañuelito! Igual después llamé al Parque del Recuerdo, para enterrarlo. Porque me daba como cositas, yo ya me había encariñado. Y le pedí que me hicieran precios, y era una cosita así, tampoco era para... ¡Uh, carísimo! No sé a ver. Agarré pa' la escoba y a la mierda, Pérez. Tampoco es que era un carinchetoy, ¿no? Bueno, doctor, después de todo esto, ¿qué tiene para decirme? ¿Me va a salir muy cara la consulta? Y bueno, mi diagnóstico es que, para mí, usted está todito tomado. Ya no hay vuelta atrás. Uh, bueno. Chau, hasta la próxima. ¿Qué próxima? ¡Pagame, ratón! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! Los dos les agradecemos. Va, los cuatro, los cinco. Y nuestros pañales también. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Chao!